Me andas solo por subir y de repente caminas por las calles de alto bolso y me andas en las manos de tu mejor amigo. Yo tengo un paciente que no ha dejado, vos has dejado por otra mujer. No debería porque es un secreto profesional, no. Tengo una falta ética increíble, una falta ética increíble. Dice más que no es así, Ivy, Ivy, all right, without you. Dice más que no es así, Ivy, all right, without you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!